Buenas noches, por el respeto, por el respeto, primero Dios, mucho cariño y muchas bendiciones para todos ustedes. Estamos tranquilos, primero Dios. Noticia triste y lamentable, se ha dado a conocer el día de hoy el fallecimiento de Carlos Boutique, quien se le recuerda por ser un empresario de ropa comercial de República Dominicana. Esta noticia fue confirmada por su hijo, quien realizó una publicación en la cuenta oficial de Carlos Boutique, que dice lo siguiente, Que Dios te tenga en gloria, Padre. Mucho amor y paz a tu alma. Fuiste un gran padre, un gran hermano, un gran hijo y un gran esposo. Los que te conocieron personal saben el gran ser humano que fuiste. Bendiciones para cada uno de ustedes. No se muere quien se va, solo se muere del que se olvida. Los familiares realizaron esta publicación, mas no se especificó exactamente de que falleció Carlos Boutique, pero según usuarios y medios, Carlos Boutique anteriormente fue operado varias veces por un tumor. A este empresario se le recuerda también por haber aparecido en una entrevista con el Dr. Nastra, y también por aparecer en videos con diversos artistas. Realmente es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísimas fuerzas a todos sus familiares y amigos. Y tú, ¿qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate de Noticias y darle un tremendo like al video.